Suspenden a secretario técnico de juez por tramitar amparo a Alonso Ancira. El Consejo de la Judicatura Federal CJF ordenó suspender por seis meses a Amos José Olivera Sánchez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, por haber otorgado indebidamente el amparo al empresario Alonso Ancira, contra la orden de aprehensión girada en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el cual habría cometido con la venta fraudulenta de una planta de agronitrogenados a petróleos mexicanos, Pemex. La Judicatura afirmó que iniciará una investigación en contra del servidor público, por probablemente haber descuidado el desempeño de sus funciones, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El secretario otorgó el amparo, actuando en funciones del juez titular, quien se encontraba en su periodo de descanso. Este amparo fue dictado con base en la supuesta prescripción de la acción penal, siendo que ese tema ya había sido resuelto por otro juzgado de distrito, lo cual era del conocimiento del secretario sancionado. La Fiscalía General de la República, FGR, ya apeló este amparo. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.